Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog Analizando las tres últimas semanas, las tres últimas jornadas En esta Liga BBVA 2015-2016 para el Real Sporting de Gijón Como ya sabréis, nos estamos jugando la puta vida ahí abajo Estamos en el pozo, estamos ahí en la zona de descenso Y tenemos que sacar de ahí al equipo, tenemos que sacar de ahí al Sporting Para ello, pues bueno, vamos a empezar aquí a hablar un poquitín Analizaremos la actualidad del equipo, analizaremos cómo llega el equipo a estos tres últimos partidos Luego analizaremos los partidos de todos los rivales Sacaremos una simulación de la clasificación en función de los resultados Y la hostia santa, ¿de acuerdo? Así que como siempre, si os mola este tipo de vídeos, reventad el like Prepararos porque tendréis que comentar aquí abajo todos los que vosotros opinéis Y antes de nada, si sois de alguno de los equipos que están metidos en el meollo con el Sporting Espero que lo entendáis, espero que comprendáis Que yo aquí doy la opinión pensando en mi equipo Vosotros sois libres y evidentemente podéis expresar en la caja de comentarios Lo que vosotros queráis, los resultados que vosotros queráis Que vosotros queráis todo lo que queráis Siempre desde el respeto y aquí hablamos de buen fútbol ¿De acuerdo, chicos? Dicho esto, empezaremos hablando un poquitín por la actualidad de la plantilla del Sporting Cómo llega el Sporting a estas tres últimas jornadas ¿De acuerdo? Pues tenemos evidentemente a Bernardo fuera Ya lo sabíais, el resto de la temporada Se pierde todo lo que queda de competición Ya se lo iba perdiendo pues desde esa triada Esa operación y demás Así que Bernardo ya ni siquiera lo contamos para esta campaña Espero poder contar con él para la que viene Sea donde sea Porque madre mía Bernardo Colombiano de mi vida Eres una auténtica bestia También tenemos a Dani Endy Que está arrancaneante Con esa rodilla Que si sí, que si no Que si se recupera Que si entra a jugar Que si no Estoy viendo a Endy que está forzando por jugar Está forzándolo a Velardo Pero no es ni su sombra No es el Endy que desborda Que aguanta Que lleva patadas Que aguanta cañonazos Que sigue siempre Aunque intenten tirarlo al suelo Tal vez habría que decir Endy Concéntrate en que vas a tener un partido Y punto Y no vas a jugar más Vas a jugar en Villarreal Vamos a reservarte Única y exclusivamente Por si la última jornada Esa vida o muerte No lo sé No lo sé Eso cosa del Pitu Tal vez a lo mejor Sí que se encuentre bien el chaval No lo sé Yo sí que os digo que cuando entra Noto que le falla el físico Noto que no está ahí Como venía estando Como nos tenía acostumbrados Así que Endy ahí está En la zona de los tocaos Y ahora La zona del salseo La zona de los que tienen Cuatro cartulinas Amarillas chavales Que esto sí que es Peligro constante Peligro volátil Sabéis que hoy Bueno Hoy es martes Hoy es miércoles Perdón Le sacaron la segunda amarilla La del penalti Con agresión Puñetazo en la yugular A Neymar De motosierra Brañés Con lo cual está disponible Para jugar el viernes Ante el Eibar Dicho esto Con cuatro amarillas Ojo al dato Porque venimos sin jugadores Tenemos A Robert Canella Al Charlie Carmona Al Pichu Cuellar Johnny 23 Me vuelves loco Perdígón de Cangas A Luis el Catapultero Hernández Ojo eh Pablín Pérez Y el Tony Sanabria Casi nada La carruchada La carruchada de jugadores Que tenemos apercibidos Menuda broma Venimos con una pila Jugadores de la hostia Jugadores importantes Como Sanabria Como Luis Como Johnny Como el Pichu Ojo Hay que dosificar Hay que mantener ahí Hay que salir con mucha cabeza Y aguantar el tipo Sin que te saquen amarilla Evidentemente Si tienes que hacer un agarrón Te la sacan Pues te perderás Partidos vitales Porque ahora mismo chicos Tres partidos Tres finales Quiero insistir mucho en esto Quiero que seamos conscientes De que nos vamos a jugar La puta vida Empezando por este viernes Contra el Eibar 8 y media En el Molinón Vais a tenerme en la radio Vamos a estar liándola allí Gordísima Vamos a preparar allí Una tope gama Es Radio Asturias Con el capitán Lucedu Como siempre Ya lo sabéis Tenéis que seguirlo en Twitter Porque ahí tenéis toda la información Iremos tuiteándolo también En un salseo de la hostia Dicho esto Concentraros Que hoy es miércoles Chavales Yo ya lo llevo haciendo Desde que pitó el colegiado El final Después de 6-6-0 Completamente merecido Como ya visteis en el blog El cual vamos a dejar una etiqueta Por si queréis Belú no tiene desperdicio Desde ese minuto En el preciso momento En el que el colegiado Señala al final Hay que empezar a pensar en Eibar Hay que ponerse las pilas El Eibar llega Que no se juega nada Sí, pero da igual Es que Eso de que no se juega nada A mí no me vale Porque aquí va a haber pasta De por medio Ahora sí Según sacaron una ley Si no me equivoco Los derechos serán Pues repartidos Ganará más dinero el equipo Pues si quedas noveno Vas a ganar más pasta Que si quedas décimo O algo así No lo sé No lo leí completo El artículo Sí que fue una noticia Que leí un poco por encima Me parece muy bien No obstante Esa 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 medida Porque así También pues Incitas a que los equipos No se dejen Incitas a que haya más fair play Incitas a que Pues si quedas mejor Pues tengas también Algún apoyo económico Pues imaginaros Un equipo Yo que sé De zona baja Zona media Yo que sé Pues un Eibar Que si consigue quedar noveno Mejor que décimo Pues gane más dinero Me parece de puta madre Dicho esto También habrá Y se sabe que lo hay Siempre Todos los años se habla Se especula No hay nada claro Es una zona Una laguna oscura Los maletines Los famosos maletines Las primas Los demás Eso ya va a empezar a funcionar Si no es que está funcionando Ya dicho esto Habrá que tenerlo muy en consideración Porque habrá Pues eso Equipos que dirás No se juega nada Pero a lo mejor lleguen un taos Por un rival O tal Y hay que Ahí se dejan la vida Por la pasta ¿No? Evidentemente Los currantes Los currantes Tema amarillas Tema lesiones Partidos que nos quedan Ya lo sabéis Eibar Getafe Y en casa el Villarreal Hablamos un poco de lo del Getafe Vamos a hablar un poco del Getafe Nos mandan 1183 entradas De las cuales Si no me equivoco A la venta al público Saldrán 883 El resto son Entradas que asignan Pues para el club Para los compromisos que tienen Pues para No sé Supongo que será Pues si tienen que repartir Alguna peña de fuera No sé cómo va la movida Solo sé que en taquilla El lunes a las 11 de la mañana Va a haber allí 883 entradas Cada socio podrá retirar dos No sé si la gente irá a dormir allí No sé cómo cojones haremos Porque yo voy a estar en Getafe Si o si Aunque solo sea patar en el parking Allí en Benenau De hecho La peña de la laguna Que yo con la que voy a bajar Marchamos a las 6 de la mañana Del entrego Bajamos Estamos ahí el partido y tal Y después subimos Todo en el día Tracón Unas 10 horas de autobús De puta madre Todo por el Sporting chicos Pero primero Hay que concentrarse en el Eibar Hay que concentrarse en el Eibar Yo os comento esto Porque es una realidad El lunes saldrán las entradas Habrá que matarse allí Si quise conseguir una Dormir allí No sé cómo será la movida No sé hasta qué punto La peña se volverá loca A lo mejor influye mucho En el resultado del viernes Que la gente decide ir a Getafe Yo en cualquier caso voy a ir 100% asegurado Porque yo confío en este equipo Porque yo confío en estos guajes Y yo considero que Tengo que estar ahí A mí me lo pide el cuerpo El cuerpo me dice Alopintis que estar en Getafe Pues vamos a estar en Getafe Fijo Vamos a analizar partidos chicos Que sé que os encanta Vamos a empezar Por los partidos Del Granada Como estáis viendo Ahora mismo en pantalla Ya se jugó el Celta Granada Con suerte y fortuna De que el Celta consiguió ganar Porque madre mía El partido Cómo se torció Ahí un poco Que lo tuve viendo Ahí en la tele Parecía que El gol de Diego Aspas Parecía que lo había marcado Carlos Castro Y os lo digo como lo celebré Y bueno Ahí veis también Los resultados Que yo considero Que se darán Creo que el Granada Esta jornada Va a ganar a las palmas En casa Creo que no tendrá Problema para ganar Porque además el Granada Juega Juega Oye que tiene equipo Ahí hay salsa Así que ojo Que el Granada Yo creo que ganará a las palmas Considero que el Sevilla No creo que se juegue nada Estará pensando pues en eso En Europa League Y demás Si es que Si es que además Tiene la final de la Copa del Rey Y todo esto ¿no? Así que Una X Pienso que algo Podrá arañar en el campo Del Sevilla Una X Y creo que perderá La última jornada Contra el Barça ¿De acuerdo? Espero que lleguen Jugándoselo todo Barça, Real Madrid Y Atleti Y que tengan que ganar A todos los que pillen Por el medio Para que sufran Como nos sufrimos nosotros 6-0 ahí machacándonos ¿No? Así creo que Y el calendario del Granada Chicos Vosotros ya sabéis Podéis opinar hoy Pues yo creo que perderá Con las palmas Que ganará el Sevilla Lo que vosotros queráis Abajo en la descripción Ya lo sabéis Calendario del Deportivo De La Coruña Ahí lo tenéis Empataron con el Eibar El Deportivo se puede meter En el Ajo Si es verdad que No está tan metido Pero bueno Vamos a analizar los resultados Yo creo que ganará Al Getafe en casa Para ya directamente Olvidarse de problemas Y demás Creo que perderá Contra el Villarreal En el campo del Villarreal Además nosotros Nos interesa que el Villarreal Llegue completamente clasificado Con esa cuarta plaza Que le da acceso A la previa A la Champions Así que bueno Creo que ganará Ahí el Villarreal Y creo que la última jornada La perderá contra el Real Madrid Porque el Real Madrid Si llega con nociones Pues irá a ganar Y si no pues seguramente Gane también Porque es el Real Madrid Calendario del Español Ya veis que perdió Contra las Palmas Creo que ganará Al Sevilla en casa Porque bueno Lo dicho El Sevilla tiene que andar Con partidos de Europa League Y demás Pensando en esa final De Copa del Rey Bueno pues creo que ganará Al Español Creo que perderá Contra el Barça El Barça En el Nou Can Contra el Español Que son rivales Ahí en plan salseo De la ciudad El Barça va a jugarse La Liga Yo creo que ganará El Barça No puede permitirse Pinchar el Barça Y la última jornada Pues le pongo Un empate contra el Eibar Porque bueno Yo creo que no llegará A eso Con mayor peligro El Español Con lo cual Un empate contra el Eibar Un punto para cada uno Y le serviría a los dos El Eibar ya está salvado Así que sin más ¿No? Calendario del Rayo Vallecano Ojo que este sí que viene aquí Con todo el jaleo ¿Vale? Ya visteis que perdió Contra el Real Madrid Después de ir ganando 2-0 Que madre mía Que me estaba ya volviendo También loquísimo Por el Twitter Me estaba poniendo muy nervioso Por el tema de que En el minuto 15 Va ganando 2-0 Rayo Y digo que mi madre Pasa aquí ¿Qué pasa aquí? Al final consigo remontar El Real Madrid Y me caí en la puta boca No pasa nada Siguiente jornada Este fin de semana Atlético de Madrid Rayo Vallecano Ojo que el Atlético Viene de jugar Champions Contra un Bayern Múnich Habrá un desgaste físico importante Pero consideró que El Atlético de Madrid Le ganará el Rayo En el Calderón Si quiere seguir luchando Por la Liga Si quiere seguir ahí Empatándose a puntos Con el Barça Y esperando el pinchazo Tendrá que ganar Contra la Real Sociedad de Anoeta Le pongo una X De acuerdo Creo que la Real Hombre Se vio que contra el Getafe Pues hicieron una puta mierda Pongo una X Pues por poner algo Tal vez gane el Rayo Tal vez gane la Real Porque la Real Como va a tirones Lo mismo te gana al Barça Que te pierde con el Getafe Pues chicos No sé realmente Que poner Pongo una X Y creo que la última jornada En casa Si que ganará Al Levante Si que Vamos Apretará a muerte Vallecas Y creo que el Rayo De Paco Gémez Ganará Así que bueno Pongo que saca 4 puntos De estos 9 posibles El Rayito De Paco Gémez Vamos con el calendario Del Getafe Ojo el Getafe ¿No? Tiene Fuera de casa El Deportivo de la Coruña El Deportivo puede ya Tranquilizarse Firmar la permanencia Considero que perderá Contra el Deportivo de la Coruña Creo que nosotros allí No sé si ganaremos Pero considero que un empate Debemos Es más O sea Debemos Tenemos Y debemos sacarlo Por lo menos No perder en Getafe Ganar sería la hostia Empatar sería bien Y si hacemos Los deberes en casa Pues mucho mejor ¿No? Así que pongo ahí una X Y luego La última jornada Betis-Getafe ¿Por qué veis a Yoshi 1? Porque confío en los hermanos béticos Confío en los verdiblancos En que vuelvan A hacernos ese favor Hacernos otro pequeño favor Yo ya no sé cuántos favores Tendré que invitar a media A medio beticismo Aquí a Gijón A unos cachopos o algo Pero confío en que el Betis Coja y pum Diga Oísteis guajes Aquí No, no No va a puntuar el Getafe Y que gana el Betis en casa Y gana el Betis En la última jornada Y punto Ya está Ya está Así que Ahí tenéis el calendario del Getafe Muy optimista por mi parte Ya lo sé Pero ya lo que hay Calendario del Levante Chicos Ojo Ojo Levante Juegan esta semana en Málaga Puse una X Porque No creo que el Málaga Vaya muy a fuego Pero tampoco creo que el Levante Sea capaz A ganar allí Así que por eso pongo ahí una X En plan de que el Málaga No salga muy dormidín Y pueda arañar algo ahí Siguiente jornada Levante Atlético de Madrid Y el Atleti jugándose la Liga A muerte A muerte Ahí el Atleti Y a muerte el Atleti Y el Rayo Vallecano Última jornada Rayo Levante Enfrentamiento directo Hay que ir a muerte Ahí rayito Hay que ir a muerte Pum Gana el Rayo al Levante Y Y se acabó ¿No? Y ahora El calendario del Sporting Que bueno Ya veis lo que os comentaba Ya sé que soy muy optimista Y demás Veis que perdimos contra el Barça Pero yo creo que ganamos al Sporting Y al Villarreal En casa El Villarreal Por favor Que ya venga con esa plaza Asegurada Que Marcelino Pues diga Chavales Que aquí Todo yo Que os estuvo a punto De ascender un año Yo soy del Sporting Así que aquí el Villarreal Va a venir a pasearse Y en Getafe Muy importante No conceder O sea No conceder la derrota Un puntín Ahí reparto de puntos Si ganásemos Sería la hostia O sea Si ganásemos los tres Evidentemente Salvadísimos O sea Salvadísimos Y es lo que hay Pasa todo por el Molinón Pasa todo por este Viernes Es que este Viernes Y la hostia Bueno Voy a enseñaros como quedaría Evidentemente La movida Vale ahí lo veis Bajarían Getafe, Levante Y Granada Con 33 y 37 puntos Y nosotros nos salvaríamos Con esos 39 ¿No? Junto con el Rayo Vallecano Luego estaría 41 El Español Y a 42 El Deportivo De La Coruña Sabéis que Mira os dejaré El enlace Aquí abajo en la descripción De acuerdo Tendréis esta calculadora Por si queréis vosotros Hacer vuestras movidas Por si queréis echar Vuestros cálculos Por si queréis echar Vuestras historias Tendréis abajo La calculadora En el comentario O en la descripción Para que especuléis Como queráis Para que opinéis Para que me paséis por Twitter Como sería lo que vosotros creáis Lo que queráis Y nada chicos Por mi parte Creo que nada más Así que hablar Tenemos el tema De las sanciones El tema de las lesiones El tema de que El viernes El Molinón Va a ser una auténtica caldera Va a ser un infierno Va a ser la hostia Santa Chavales Va a ser eso Algo que tiene que ser memorable El Eibar Tiene que venir Y pasar miedo Necesitamos ganar Y esperar resultados Sé que Como se suele decir Si gana no sé quién Si pierde no sé cuánto Si empata no sé quién Todo lo que empieza por sí Menos sidra No vale para nada Chicos Lo que tenemos que hacer nosotros Es ganar Y no perder Sobre todo El tema Del partido de Getafe Contra un rival directo Nuestro último choque directo Nuestro último cartucho Recordar que el golaveraje Lo tenemos perdido Con todos los de la zona baja ¿De acuerdo? Ojo eh Ojo No podemos conceder empates Porque nos iríamos a la mierda ¿De acuerdo? Iríamos a la puta mierda No me pare de analizar Los casos particulares Pero Por ejemplo Contra el Getafe Perdiste aquí 1-2 Tendríais que ganar Pues yo que sé Un 0-2 Contra el Levante Tieneslo perdido Contra el Granada Tieneslo perdido Contra el Rayo Lo tienes perdido Contra el Español Lo tienes perdido Porque ahí ganaste por uno Pero aquí te metieron una soba Contra el Depor Allí ganaste 3-2 Y aquí si no me equivoco Empataste O perdimos Igual empatamos No me acuerdo ahora de memoria Chicos La cosa está muy salseante No podemos conceder empates En la tabla Hay que sumar eso Mínimo Mínimo A esos 7 de 9 Y con esos 7 de 9 Yo creo que seguimos en primera ¿De acuerdo chicos? Así que Lo dicho Opinar por favor Comentarios aquí abajo Todo lo que queráis Todo lo que vosotros veáis Si se me olvida algo Pues ponerlo Compartir el vídeo con vuestros colegas Con gente del Sporting Que tenéis colegas del Granada Que vengan por aquí Que miren Que analicen Y que me digan a mí Lo que ellos creen que no ya sí O lo que sí ya sí Y nada chavales Lo dicho El viernes Molinón Yo seguramente ya estaría A las 7 de la tarde Recibiendo al equipo En la puerta de parking Hay que ir a muerte Luego a la radio Y vamos a Vamos a ver qué pasa Luego Getafe Hay que hacerse una entrada Como sea Y vamos a A dar guerra Estas tres últimas jornadas Chicos Madre mía Madre mía Madre mía Lo dicho Como siempre Compartir el vídeo Comentar Suscribiros si sois nuevos Si queréis seguir Este tema Este sufrimiento Y dejarme vuestro like Un abrazo a todos Nos vemos en próximos vídeos Chao Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado